Aquí nos animamos y hacemos dinámica entre nosotros mismos con el equipo de producción, así que hoy tenemos un reto. Mi compañero va a morder este mango que miran por aquí, pero sin usar sus manos y tampoco pues sin arrancarlo, sino que tiene que darle un buen mordillo. Sí, tenés que alcanzarlo, obviamente. Yo, por ejemplo, no lo alcanzo, no podría. No solamente que le vas a trabar tus dientes, sino que tenés que traerte el pedazo, sin arrancarte el mango. Iniciamos entonces, asintiendo para sí. Sí, ahí está, el cámara está prendiendo todavía. Ok, entonces iniciamos ya. Ya. Se arrancó. Perdió, perdió, lo arrancó con los dientes. Es más difícil de lo que parece, parece muy sencillo, pero... Sí, buen reto, ¿verdad? Sí, no, yo no. Como vos no sos de buena raza, entonces te vamos a bajar la rama hasta esa altura. Ya. Bájala más, por favor. No, no, la mierda estaba. Así no tengo que pinarme. Dale. Y nuestra presentadora, pues, ahí con un oficio... ¡Ay! No me rindo, definitivamente. Con un oficio que no sé si es productivo, pero por lo menos es entretenido. No, 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 no se vale. Y aún agarrándolo, te lo juro. Dale, 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 tenés que hacerlo. Como pueden ver, parece muy sencillo, pero en realidad es algo complicado. Mira que lo hizo, ¿o no? No, no hiciste. No lo vas a arrancar, es morderlo sin arrancarlo. Sí, mordelo, mordelo. No entendió. No lo hizo, no lo hizo. Enfoque, cámara. Enfoque. Toca comerlo, ya, porque todo el día nos arrancamos. Así es. Bueno, entonces, esta era la dinámica que estábamos haciendo mientras... Y también nuestro amigo aventurero se graba. ¡También! Haciendo el reto, ya, haciendo el reto, porque es entretenido, ¿no? Esperamos sus comentarios, oyeron, y también nos pueden sugerir que otra dinámica que sea bien entretenida. Así que, con esto matamos el rato mientras esperábamos. Al rato, mientras veníamos así a tomar el ferry de San Carlos hasta... Al castillo en Río, San Juan. Hasta el castillo de la Concepción. Ok. Así que, así finalizamos. Y, pues, seguimos aventurando. Seguimos aventurando esto, ¿eh? ¡Grabá tu aventura! Esperamos la tuya.